todo me sale mal mira se me va louis se me va silvia nati peluso no saca un disco bueno desde 2020 todo me va de puta y toda la culpa que tienen ustedes por no votar en condiciones hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a este maravilloso canal amargado que me tiene el gran hermano este dios mío de verdad estaba por una tubería de plomo y dejar de existir y para que luego dijeran que fue el mayordomo en el salón con la tubería todo mal todo mal en esta gala yo creo que lo único bueno que hubo es que había tanta publicidad que no echen falta una para ir a ser pis mira tú por donde tengo los riñones sanísimo porque los tengo limpio impoluto brillan como el oro fíjate lo que te digo supongo no sé de qué color será un riñón humano no soy aníbal señoras y señores les recuerdo que se pueden suscribir que pueden comentar que pueden compartir que pueden darle like si no le das like es como si no hubiera el vídeo realmente así que nada te animo a hacerlo y si además quieres ayudarme aparte de las vías tradicionales te recomiendo que te unas como miembro del canal que por cierto los miembros ya están viendo el vídeo del sábado que es mi opinión sobre la nueva temporada de soy georgiana así que ahí tienen un poquito de rajado un poco de cristiano ronaldo porque me cae mal vale en fin como personaje de reality no hablo de futbolista hablo de personajes de reality zapatero tus zapatos futbolistas tu campo de fútbol gracias esto es para nosotros no para ti bueno pues total que estoy cabreado tío es que ha pasado todo lo malo que me voy a pasar en una gala se acuerdan a la gala de esta que salió verdelis koala y miriam saavedra nominados y había eliminado uno de los tres por y yo dije vamos a por koala vamos a por koala que koala va a traicionar a miriam vamos a por koala porque es un bien queda y siempre estaba bueno todo me viene bien corre todo viene bien el norte el sur el este o el este en que el madrid el barça el madrid el barça porque el barça tiene bueno y demás le dije tal no me hicieron caso echaron a verdelis y qué pasó que koala cuando llegó la final a miriam saavedra perdonó no yo ni perdón no me olvido total es que además seca y ahora qué pasa que oscar está al final la casa guay es la casa baño o sea la casa pequeña se está yendo toda la gente lianta a la casa pequeña y en la casa grande está quedando un folladero es que es lo único que hay ahí un hervidero de gente que está deseando chuscar y que no paran de competir como fieras en celo para ver quién chusca primero me da hasta repulsión ya ese tipo de casa en una carpeta vale dos carpetas vale pero es que aquí todo el mundo quiere carpeta hasta las plantas de la censura por el amor de dios ya con de casa me están dejando que está votando de verdad por favor suelten el móvil ya mira me ha puesto nervioso y más nervioso me voy a poner porque los nominados de esta semana a wicca ay dios mío por el amor de dios pero porque a quien se le ocurre echar a oscar a quien yo tenía asumido que echábamos a juan eso lo tenía dios claro bueno lo tenía todo el mundo claro menos juan tenía la duda de que si se iba luis diego aunque estos días ha ganado puntos conmigo e incluso lo veo hasta guapo últimamente debe ser algo como dije un efecto mandrela de eso que ahora digo veo a diego dijo yo qué guapo es no y toda la vida diciendo que el chaval era feo como un tiro y que lo decía violeta no yo yo bueno yo lo dije repitiendo el mantra de violeta ojo y de repente lo digo digo pues no es nada feo el chaval se cuida así un hombre lleva un corte de pelo de los años 2004 pero bueno que vamos a hacer el chaval es vintage y es lo que se llevaron que cuando dijeron que lo de 2004 era vintage yo casi me muero y digo pero por dios que tenía yo hay 16 añitos que era una flor todavía bueno pues total no voy a comentar lo que ha pasado en esta gala sólo si prometes que no vamos a salvar a ningún cuñado más lo pido por favor me habéis echado al gai y ahora con quién va a discutir esta gente sorpresa todo sorpresa eso si no se ponen a aliarse unos con otros porque sólo falta que maite quiera tema con lucía ya estaríamos todos emparejados pero bueno el tema oscar el samaica lo voy a finiquitar rápido vale porque ya lo comenté en el vídeo de ayer que grabé vídeo extra pero voy a insistir en lo que he dicho todo el rato oscar le falló a maica pero es que elsa hizo lo mismo que oscar y elsa tiene una manía súper fea y súper tóxica voy a hablar con tal persona por comenzar a leer con yo voy a hablar y me va a tener que responder va a hablar con la persona o la bonita es que no sé qué te pasa como hizo con laura hay bonita y luego va a cualquier otro habitáculo normalmente el baño porque no sé por qué todo el mundo se reúne en el cagadero tío el último sitio donde a mí me apetece hablar es el trono o sea se pueden puñetero largar no ale también es el vestidor tocador y después de tocador también es puesto que ensena el jardín sabe lo que te digo porque todos lo hablan en esa zona que además huele a bajante que me lo ha dicho gente que ha estado en gran hermano se acuerda la entrevista que le hice a barbie cacu que le pregunté a qué huele la casa gran hermano a bajante a sumidero a tubería a cañería a mierda básicamente yo de verdad concesión con hablarlo todo en el baño así que nada a mí lo que me hizo gracia es que en directo todos los que le han hecho la semana mártir a oscar que insisto porque mucha gente no sabe interpretar las cosas cuando alguien se pasa con alguien que se ha pasado eso no quita que esa persona también se haya pasado yo sé todos los errores que ha cometido oscar los enumerado en todos los vídeos y sólo se ve en un vídeo a la semana no es culpa mía o si ni siquiera se los ven porque hay gente que me comenta ha visto lo que ha pasado en gran hermano y pero si está el vídeo bueno ya yo bueno yo miro por mi salud mental saben que estoy todavía con y no se me quita no se me quita este estrés mi novio me ha prometido este fin de semana que me va a llevar a ver vitel shoes porque a mí lo único que me anima es tim barton así que bueno a ver si eso me anima o termino diando la película también porque estoy en un punto que me odio hasta yo mismo es que ni me he mirado al espejo ni me afectado total que eso que sinceramente empiezan todos a hacerse los santitos aquí eso es una percepción de él nadie le ha hecho la vida martín venga más que lo diga maite y elza precisamente mira es para cagarse de la risa la que lo diga maica pues mira hay 1115 toques yo lo diga maica mira pues yo me callo porque a mí que yo le compro lo que ella quiera le compro lamborghini si hace falta pero no 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 y sobre todo adrián después de te puedes callar ya la boca te puedes callar de una vez y luego pasa nada brotos que hemos tratado bien ha sido uno más ha sido uno más no más de nosotros ha estado incluso te hemos hablado tenemos te hemos dirigido la palabra cuando has dicho hola te hemos dicho hola sabes se han puesto en ese plan no hay nada peor que alguien que derriba y acosa a un compañero y encima se quiere lavar las manos ahí lo dejo oscar en el confe reconoce que admitió cosas que no eran ciertas por la presión del momento y luego recordó la versión real pero que no ha mentido gran hermano nos ha puesto el vídeo a nosotros no lo ha puesto en la casa y sinceramente yo veo a elza como una correda y dile porque al final si tú ya con la aplicación que te dio oscar te hubieras quedado calladita al final qué pasó maica dijo se lo damos a elza tampoco dijo elza tres puntos no 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 dijo eso dijo se lo damos a elza y oscar dijo no a él sano total que oscar dice no a él sano y todavía acaba pringado por todas partes lo han tachado de todo lo han insultado land y al final hasta lo han eliminado y cuando lo elimina empieza todo el mundo bueno maica intentó se quedó mal porque pensada pensaba que tendría más tiempo para hablar las cosas con oscar que oscar por otra parte tenía claro que no se iba espero que no se dedique a la evidencia pero bueno y estaba oscar intentando despedir despedirse de maica que maica así que de verdad yo sentí que estaba penada por la marcha de oscar y elza yo la noté poniendo las manos sobre maica pero como diciendo es mía sabe digo gollum eres tú cojones a ver si en vez de frozen base del señor de los anillos y no la del arco precisamente bueno en fin ahora hay aquí una isla de las tentaciones montadas señoras y señores que de verdad de verdad en serio prefiero ver el programa de anna rosa lo he dicho prefiero ver el programa de anna rosa y que sean cuatro horas sin anuncios ni nada yo cuatro horas aguantando los comentarios de todos esos tertulianos lo juro lo prefiero antes que esto eddy ahora dice que se siente atraído por elza porque dice es que de esas personas que entre más las conoces más te atraen pues hijo a mí me pasa lo contrario a mí elza me encantaba la tuve en el top la primera semana y chico ya estas alturas ni se le ve ni se le espera es un extra es un exoplaneta en mi ranking fíjate lo que te digo pero también espérate que también le gusta violeta y éste le encanta todo lo que lleve falda pero de todas maneras puede decir una cosa a favor de eddy aparte de que es un bien queda y de que es incoherente y lo veremos luego con el tema de las nominaciones y es que él desde el primer momento dijo que él quería carpetear mentirnos no nos ha mentido a él le vale un lunes que un miércoles que un viernes él ha sido claro desde el principio pero no ha sido como por ejemplo jorge que ha dicho a mí me cuesta mucho enamorarme y desde que está ahí se ha enamorado de dos y teniendo una novia afuera dicen que no hay dos sin tres claro en fin sin embargo a elza quien la trae es manu muchos besitos por el cuello abracitos y tal que a su vez laura está atraída por manu y esto ha creado como una especie de de gatas entre ellas y encima laura estaban todos en las tumbonas se acostó al lado de manu y le empezó a hacer cosquillitas a lo que las chicas decían ustedes también perciben que no le gusta a manu no le gusta laura y las chicas si es verdad manu como que no siente mucho por laura como que le ha dicho que se van a conocer fuera y tal y claro elza también estaba en ese momento pero él se pasó un carajo y laura le hacía cosquillitas en el muslo a manu que quien fuera quien fuera laura en ese momento de edad guau bueno pues volviendo al mundo real donde yo estoy aquí ellos en guadalí sí que es cierto que yo no toca a manu le tira más elza o incluso violeta que tal pero al final esto como va edi se siente atraído por violeta alias hay nara y por elza y si se pusiera a tiro hasta maite si le dejas luego resulta que manu ha estado del tingo al tango entre laura porque yo recuerdo que los primeros días sí que había cosilla con laura y dijo vamos a conocernos es que a mí también me pasa lo que te pasa a ti que empiezo a sentir cosas como empiezo tal qué pasa que luego dice elza es que estoy hasta los cojones de las malas caras de laura está todo el día amargada voy a hablar con ella te vienes hola esto que siento un dalmat amamos todos en manada bueno pues total va a hablar con laura y le dice que te pasa conmigo y le dice laura mira pues lo que me pasa es que tienes unas actitudes que no me están gustando absolutamente nada vale y bueno creo que es lógico qué bueno que te lo comente y tal porque estás mucho con los chicos y a veces tienes actitudes con chicos con los que las chicas alguna chica quiere estar por ejemplo como cuando dormiste es con adri porque adri siente atracción por maica y maica por adri y maica le di y maica pues puede sentirse celosa y le dice el 6 yo estoy más con los tíos porque para mí son como mis hermanos son unos colegas son unos cracks no sé que no sé cuánto total que lo han arreglado y dice elza un abrazo y se abraza y yo cada vez que veo que él se abraza a alguien esa persona termina recibiendo pal pelo se reúnen en el cuarto de baño una vez más hacer el aquelarre y empieza porque va mira lo que a lo que a lo que ha insinuado de mí que no sé qué que si estoy con los chicos pues chicas lo mismo que ustedes llevan insinuando de laura desde que empezó el concurso que quieres que te diga también las cosas como son entonces al final si dejaran todas de tildarse las unas a las otras de guarra y se centraran en estamos conociendo a gente es normal que te sientas atraída por un chico pero luego es normal que ese chico te deje de atraer y a lo mejor quieres conocer a otro chico si ustedes mismas dejaran de atacarse a sí mismas podríamos avanzar un poco en este reality porque las primeras que se ponen de buscona son ustedes el público no hemos dicho nada bueno si hay gente insultando a laura y todo el rollo pero que la a la gente de verdad que tenemos dos dedos de frente no nos molesta que una chavala quiere conocer a un chico a otro y al otro porque eddie lo está haciendo y nadie lo está llamando guarro y todos sabemos de sobra que la adriano se fijó en maica hasta que vio en maica que podría haber reciprocidad en el tema porque él si hubiera dicho violeta hola adri uy se me ve un pezón que despierto como soy soy tu rapera y tome tu pack abre las pompas de planta gozal si hubiera hecho eso te digo yo a ti que a la mierda maica que me estás contando pero no se le juzga pero es que lo peor de todo es que se está jugando se están juzgando entre ellas mismas tías por dios vuelvan al siglo 21 y sobre todo la que más tiene que volver al siglo 21 es nerea con esos ataques tóxicos que tiene porque le ha montado un pollo a luis porque según ella le ha mirado el culo a una que estaba haciendo twerking no me acuerdo si era violeta no sé qué chica que mire qué quieres que te diga yo no sé vamos a empezar a llevar vendas por la calle como si esto fuera la película de sandra bulos que van bajando por el río con los niños es que no me lo explico o sea yo a veces noto que mi pareja mira un tío le digo a mí no me pone nada o mirojo de su hijo porque buen gusto tiene no sé y como mi novio bisexual pues también a veces mira alguna chica que hago le monto un pollo porque yo no tengo chichi es que qué hago es que no tío yo también como también a las guarradas que comentó aquí también de los chicos que me ponen a mí de gran hermano yo ya sabía yo ya sabía de sobra porque no me gustaba al adri porque todo el mundo decía claro es que a ti te gustan como adri físicamente si es cierto cariño pero yo lo sabía yo lo vi venir sabía que no me podía gustar un tío así a mí me gustan de personalidad pues la verdad que de personalidad son todos unos mierdas este año perdón pero no sé todo el mundo tiene como una tarita no es como dónde han hecho el casting de verdad en el sanatorio de springfield es porque de verdad en arcana asylum pregunto porque de verdad que yo está o sea si mi prototipo rubé lo he hecho muchas veces pero si de pronto me va a montar un pollo y yo de la nada absolutamente nada y se cree que esto es una película de cuentín tarantino yo soy más tranquilito es a mí me pones una película de alejandro amenávar y o de pedro almodóvar y me quedo tranquilo sabe drag queen travesti no sé una cosita así este hombre se viene arriba cuando se enfada y yo que soy súper sensible me he hecho llora de nada que aquí donde me ven tan duro a mí me hice un capullo y ahí estoy montando el sirio como mike en plan que me han llamado capullo yo soy así pero bueno mis neuras se las come todas medianoche así que pueden estar tranquilos se las come toda la pobre medianoche yo creo que esta niña merece un premio le voy a regalar un día un premio de verdad un trofeo a la paciencia o algo creo que eso se podrá comprar no algo así pero mira yo seré pesado y todo lo que tú quieras pues yo soy un maridramas y yo tengo un drama nuevo todos los días todos los días cuando me levanto y veo una llamada perdida del banco es que no puedo más es que me llaman por la mañana que yo estoy durmiendo tengo el teléfono en modo avión pero luego me llega el mensaje de que me han llamado me han llamado del spam y yo salí de la lista esa para que me puedan llamar y no puedo tomar con mi vida y empiezo así y me acabo de levantar pero si hay alguien más pesado que yo en el mundo es jadri color de princesa mira lo digo en serio para que ustedes cojan importancia de lo que está pasando y lo grave que es el asunto cada vez que adrián dice princesa muere un gatito te gusta lo que te acabo de decir pues luchen para que el súper le censure la palabrita princesa te has dado un golpecito en la nariz princesa te ha salido un moquito princesa es que el agua no sale corriente princesa que se acaba del aceite de oliva extra vieja presepe cállate yo de verdad por favor es que asco le tengo ya la canción de winnie houston que asco le tengo ya la palabra princesa pero es que de verdad lo dice además con 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 esa pesadez de boca como intentando ser seductor no eres seductor pareces una trampa para ratones que se han dejado olvidar en un desbande la película de jumanji cállate yo no puedo no puedo remueve la infusión no puedo no puedo ya con lo de princesa y mi amiga queréis ranita para joderme me dice el otro día por privado eso no es un peor la silla mira ven me dice mi amiga cristina por privado princesa de verdad por favor como diría ross geller ay dios no se quedará fónico como la actriz que hizo de mary poppins es que de verdad lo odio lo odio esa palabra odio ya la cancioncita de winnie houston cada vez que los otros se dan un pico odio que de verdad pongan la música de los minutos musicales de los paisajes de canarias para los momentos románticos dentro de la casa lo odio todo es un asco todo este año de verdad lo único bonito lo único que me llevo yo bonito de estos rubens que sé que es insoportable que sé que ustedes lo quieren echar pero mira es tan guapo tiene una sonrisa tan perfecta verdad se han dado cuenta los complementos que se pone que el niño más guapo que el niño más que cosita más linda que yo le pueda decir quiere ver pink flamingos y que no me diga qué asco sabes es alguien que me diría pola y la vamos a ver en la pantalla grande para cuando el tío que salen pelotas haciendo karaoke con el agujero del culo lo podamos ver en 4k eso es un hombre dios mío un hombre que no le hace asco al cien pies humano un hombre que no le hace asco a la película de hacer bien film un hombre que puede ver lo que le dé la gana sin que de verdad tengas que decirlo y que sin que piense que spielberg es una marca de cerveza eso es lo que yo necesito un hombre con cultura cinematográfica y como la mayoría de la gente que admiro está muerta y no me va la necrofagia esa o como se llame pues la necrofilia o con yo que sé cómo se llamará eso pues lo siento mucho me queda ruben que les cae mal les cae mal pero no me van a destruir mi ilusión se acuerdan cuando me enamoré me terminó escribiendo me terminó escribiendo es hetero pero bueno como todos los hombres que han pasado por mi vida mi novio era pero hasta que me conoció o eso quiero creer yo pero bueno en fin pesado de princesa 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 es que de verdad pónganselo de sonido de pan pónganselo de alarma si tienen cojones yo de verdad es que se te va a quitar las ganas de levantar te vas a llamar al trabajo y le vas a decir despídeme prefiero perder la casa que volver a soportar este hombre por la mano una mañana más y es que cada vez que maica respira se está puestando princesa es de verdad por la intro de una canción de bob boni ya lo pido por favor bueno maite pobrecita mía cantado en brote ha llorado porque tiene que dar órdenes pues anda ganas disfrutado tú dando órdenes hija mía hija de mi vida pero si es que no para madre del amor hermoso y luego estoy estresada de dar órdenes hola pero en qué momento se estresó la señora de dar órdenes no lo entiendo no lo entiendo hemos tenido un viaje astral es la película de jacuzzi al pasado o algo si lleva toda la semana tu panta limpiar a la casa y se ponía a limpiar así la barra pero así a joder se me olvida siempre lo de este brazo no da igual por un rato no va a pasar nada y se pone a limpiar así como si fuera el de la taberna de moe el de los simpson en plan el barco yo te aquí sólo servimos tequila roden bloody mary tal no servimos agua que hacemos a los que sirven agua y empiezan cuatro días a bailar en sujetador en la barra como en el barco yote no sé por qué limpia así pero de verdad en serio pensé que era la tabernera de las tres escobas estas de la cervecería de harry potter porque no paraba de estar así pero todo el rato señora usted está disfrutando dando órdenes de verdad que de verdad la mala leche se le nota la cara y usted de gobernante me daría miedo yo tuve una gobernante una vez vamos a poner a para ir a alguien total si se ve mis vídeos que se joda más borde ustedes saben a la rosa quintana pues más iba y me dicen alex una cosita mi niño y digo qué pasó y el no doña y el nombre porque el día que si el dueño adelante faltaba más ese mira que te ha dejado una manchita tienes que volver para atrás porque como el cliente la ve a la que se puede formar cuando yo vuelvo ustedes saben la manchita que era saben el grifo vale los enrosques del grifo pues aquí eran de esos que los mueves para los lados de agua fría agua caliente pues me había dejado hay unas gotitas que se ve que al secarse las gotitas quedaron como marcadas y me hizo volver para atrás para eso en una en una limpieza diaria que quiero decir que la diaria tiene que ser a correr las camas súper bien hechas la mampara la tenía en poluta vamos que podría haber marcado mi culo ahí que pareciera un corazón perfecta los pisos perfectos que brillaban hasta tal punto de que aparecía que era transparente y estaba viendo el piso de abajo y todavía me manda para atrás porque dos gotas se habían quedado impregnadas por la parte trasera de el grifito del agua caliente el agua fría del lavamanos hay gente toca cojones en el mundo en el agua hay gente que es verdad que se escaque de su trabajo yo no digo nada pero yo no me escaqueo volví para atrás limpie eso y perdí como cuatro o cinco minutos por esa puta mierda y eso me arrastró todo el día porque la siguiente habitación que fui era dos matrimonios cinco niños o sea eran en un dormitorio un matrimonio y dos niños y en el otro era un matrimonio y tres niños tú imagínate cómo era ese apartamento imagínate lo que hasta pañales abiertos abrieron el otro pero que comen los bebés por dios yo como lo mismo yo también como compota y como como papillas no una muy buena por dios uff de verdad entonces pues tú imagínate cómo estuve yo ese día y yo a maíz te la vi un poco como está gobernante en plan hay una huellita así que hija de sufrir sufriste poco la verdad silvia ha sido expulsada por ser pillada y el público hemos estallado contra el programa que ha pasado te lo aveciné en el vídeo de ayer que ha dicho en el jardín bueno ellas dijeron que vivían juntas pero qué pasó que en un momento dado silvia se sintió tan a gusto que dijo yo es que estoy prácticamente todo el tiempo sola no sé qué es lo que más me gusta es estar sola no sé cuánto y qué pasó que elsa se fue quedando con toda la movida porque ella no se queda con el rollo de no le grites a la puñetera gente porque la gente tiene sentimientos pero ahora la información de los demás vamos éstas scotland yard denle una plaza a la muchacha claro mejor y todo por un par de golosinas te huele maletas en el aeropuerto porque madre del amor hermoso la que ha liado no te podrías haber callado la boca guapa qué pasa que ha ido al confesionario y ha dicho estas dos no son novias son hermanas por el comentario que ha hecho de que casi siempre está sola y que le gusta la libertad que tiene de estar sola y vivir sola y que no sé cuánto segundo porque tienen las manos iguales que esto que es el capítulo de friends cuando yo wey se ponía al lado de un tío en un casino porque tenía las manos iguales y decían que eran gemelos de mano y dice y tienen nombre claro tiene nombre silvia y lucía son nombres de hermanas hola como me alegro de que a mi hermano le puso el nombre yo y mira precisamente le puse el nombre de un de una película o sea que el nombre de una película de tim barton mi madre no lo supo no se lo dije para que no me lo echara para atrás como soy como soy hasta mi hermano tiene un nombre burtuniano ay bueno total no se llama vital chuse se imagina y de hoy hay que llamarlo tres veces para que venga no 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 bueno pues a lo nuestro total que han pillado a la chaval y el programa ha montado un pollo pero como si fuera expulsa disciplinaria es que sin franja a las normas del programa no se puede tolerar esto menos le echaron un rasca la chiquilla que parecía que había o sea no echaron a omar montes con la que montó a raf para que se metiera en la cama con miriam saavedra cuando estaba bullying bullying tolón tolón y nada más que lo nominaron y luego por esta de dinámica que es injusta porque la mayoría no tienen secreto y sólo tienen secreto 4 o 5 en lugar de decir bueno pues si te pillan sales nominada esa semana no no te tienes que ir fulminantemente claro el programa al decir fulminantemente nosotros pensamos que ella ya no tenía derecho de ir a la casa baño por suerte no ha sido así pero yo estaba mira a mí no se me podía ni hablar porque de verdad que que coraje me ha dado me ha dado coraje porque digo la chavala está disfrutando del reality estaba tal y ahí luego todo el mundo que mala elsa a ver voy a decir una cosa elsa lo ha dicho en el confesionario pero también tengo que decir una cosa elsa a lo mejor pensaba si yo desvelo el secreto de ella a lo mejor yo gano una ventaja en el concurso dudo que elsa supiera que la consecuencia de decir en el confe que creí que daba por hecho de que ellas eran hermanas y que no eran novias fuera a perjudicar a silvia hasta el punto de que la echarán de la casa quiero creer eso pero es que luego me etiquetan ustedes en un tweet que son ustedes los que me calientan y leo que resulta que laura estuvo diciendo cositas como por ejemplo no es que no se puede desvelar nada de verdad que si hay secretos o no hay secretos eso no se puede saber porque pueden pasar cosas graves no sé qué como que lo habían comentado de que si había si alguien tenía dudas o hipótesis y tal las dijeran solo cuando les preguntara el programa que no dieran nada por sentado y que no acusaran a nadie de tener un secreto y el otro día me cabrello mira voy a poner el móvil por aquí porque todavía lo estoy pagando y me quedan 14 plazos tu reina está siempre me salva el otro día me pareció a mí escuchar el otro día fue ayer o hoy hoy perdón no 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 nos vayamos muy atrás que aquí dentro hacen como 26 grados no es mucho pero vamos estoy tengo ansiedad porque tengo unos platos dijeron que estaba el marido de vanessa en otra casa anexa o sea que ya saben que hay una casa anexa y que está el marido de vanessa lo que no saben que a lo mejor hay más gente yo no sé qué programa estamos viendo señoras y señores de verdad que lo flipo muchísimo lo flipo de verdad en cantidad uvis porque de verdad es que yo espero haber escuchado más pero es que espérate cuando fueron a expulsar a silvia silvia se quedó fatal tú imagínate la chava la dices que he vivido dos días aquí no me ha dado tiempo ni a disfrutar lo que gran hermano pero bueno me alegro de que mi hermana sigue viviendo la experiencia llaman a la hermana al confesionario y le dicen que se va y dice coño aquí todo el mundo sabe que nerea y louis son pareja y que louis no se llama diego y todo el mundo lo comenta en voz alta y no se va nadie y sólo se va mi hermana claro ahí jorge javier no le convenía cuando fueron a plató el novio de silvia empezó a decir cómo habían pasado las cosas realmente en el jardín y le cortaron la palabra rapidito yo estoy que fumo en pipa porque yo no quería que me echan a la chavala porque hay mucha gente que deberían de echar por babosa por insoportable por déspota por cínica por falsa y todo y yo me callo yo me callo y ahí hay gente que ya ha dicho lo de nerea y lo de louis veinte mil veces y como es maica la que lo ha descubierto yo me callo porque no quiero que me echen a maica hipócrita soy a maica no quiero que le den represalias pero a él así alguien le dio porque es que él no es que tenía necesidad de decirlo y no tenías la necesidad de mirarte en el espejo el otro día cuando te peinaste y se te quedó el pelo como el de una muñeca que recortan mal cuando eres pequeña pregunto es que me hizo gracia porque luego se quedó callada y empezó y empezó lucías que han echado a mi hermana porque tal y se va se ha destapado algo y él es así o sea de verdad por favor esta señora mira ya tiene rubens actriz para sus películas ya no le hago falta yo madre del amor hermoso como fingió luego veis en el confe bueno yo no dije nada a ver reconozco que me he callado un poquito pero no he dicho nada y me sabes lo que te digo te acaba de cargar el concurso de una chavala solo por tener una 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 conversación en el confesionario es que yo que me lo callaría tío sabes por qué porque a mí no me han dicho al principio del concurso si alguien averigua en esta casa hay gente con secretos si alguien los averigua ganará una ventaja o esas personas tal si a mí no me dicen nada y no sé si hay una dinámica o no de secretos yo me caigo la puñetera boca pero no lo acuso formalmente y se ha cargado a esta noche se ha cargado a oscar y se ha cargado a silvia y esta noche también con todo el tejemaneje que han hecho se ha librado por un punto de las nominaciones que si no desfilaba a ella la semana que viene y me da rabia me da rabia que le salgan bien las cosas a elsa vale porque lo siento por mucho que disney la intenté pillar por buena elsa en el cuento original de la reina de las nieves es mala léanse el cuento original es maldad pura lo que tiene esta mujer bueno hay una película preciosa rusa animada que yo la tengo en vídeo y también no la tengo en dvd pero la tengo en piratilla pero está en youtube yo tanto rollo para piratearla y está en youtube con la reina de las nieves película animada rusa oye película más bonita tío es que a mí yo la tenía en una colección que había no sé si se acuerdan esto es muy antiguo si eran vídeos para los que no sepan lo que es un vídeo porque no tengo vídeos aquí pues me cago en todo no tengo ningún vídeo aquí a mano bueno pues para la gente joven es una cosa que le daba tenía que rebobinar la mano joder como una película si soy yo donde he puesto las películas ya me han robado me han robado en mi propia casa me habré robado yo mismo no sé bueno pues no sé por aquí tenía yo películas en vídeo a ver no no más dvd joder tengo que organizar la estantería de las películas donde están los puñeteros vhs dios mío aquí no pues nada gente que no lo encuentro bueno pues eran unas cintas de vídeo muy guay muy chuli y que era una colección que se llamaba vídeo cuentos infantiles y te traían todos los cuentos de los hermanos green en plan anime que también está vídeo pone vídeo cuentos infantiles planeta de agostini o planeta agostini en el youtube y te salen todos los capítulos pues está el de la reina de las nieves está muy guay yo estaba poniendo a parir a él saberla porque se ha ido silvia por su culpa entonces ya luego le ha metido a la casa pequeña pero la chava le ha dicho es que estaba ya lo rico y me vuelven a meter aquí que encima esto feo como un tiro y ya estoy un poco ya cansada de ser escucha el puchimbol de esta casa y es que de verdad yo estoy con cómo te llamas nena a silvia yo estoy con silvia perdón me ha dado un lazo porque yo de verdad joderle el concurso a un compañero por a cambio de que porque es que no ha ganado nada salvo que echen a una yo que ahí debería de haberle dicho ay lucía creo que fui yo la que se ha cargado el concurso tu hermana tanto que dices todo la cara tanto que más de yo lo hablo todo la cara yo le hablo todo la cara de los que cago en todo yo lo digo todo en la cara porque soy elsa y soy una campeona pues eres una cobarde de tres pared de narices para lo que hay que ser un valiente y para lo que hay que debe callarse un poquito sabes lo que decir deja que la gente siga haciendo su concurso eres una me tome en todo y has pasado de estar en mi top a mi pot en cuestión de horas fíjate lo que te digo bueno el primer expulsado como ya digo fue oscar y me hizo gracia porque empezó juan ha sido un placer conocerte pero así es ha sido un placer es gracias por lo que has aportado hasta casa gente y yo pensando digo deja de despedirte que en 10 minutos te vas tú detrás y efectivamente también el otro expulsado ha sido juan que ha tentado hoy contra el mundo de la moda ha matado o a los herederos de givenchy porque de verdad con ese outfit aunque bueno para usted el de vanessa que parece que se tragó una barbie mermadia verdad parecía la película barbie fertopía y se traje y con el culo al aire que eso a mí me da igual ya ves tú pero es que era raro era un tutu era como pues como como cuando eras un niño y eran los carnavales y te comprabas un tutu una gafa gigante y una peluca verde y jorge javier que saben cómo es dice hola vanessa cielo ese traje te lo has hecho tú lo has comprado ya no no me lo he comprado está bonito y digo yo sí pero le falta la mitad por favor mira que yo he visto estilismo rarísimo y sobre todo a dar a dar a dar es una persona a dar a molinero a dar a es una persona que arriesga muchísimo con la ropa que luego a la tía le queda todo de puñeterísima madre las cosas como hay que reconocerlo te caiga bien te caiga mal a dar a dar a tiene estilo mola mucho como le queda la ropa pero vale bueno pues puedes permitirte el lujo desde jugar un poco con la estaba con aquello que le juro que me dice una bueno no sabía que íbamos a terminar viendo barbie el cascano de ese le falta buena diadema para ser andrea la de la isla de las tentaciones hay mira de verdad por favor no puedo más bueno es car es carlos perdón ya estoy ya un poco se nota que para mí es viernes oscar le dice a vanessa que tiene mucho que hablar y vanessa se queda un poco así y es que vanessa no sabe que oscar la apuesta a parir y daniela tampoco pero daniel ha dado a entender que se la suda lo que oscar haya dicho de ella mientras oscar se ponga a hacer de comer es que lo que es en verdad le han hecho un bueno traje como una boda gitana uno para cada evento y uno para cada día porque le has hecho un traje a las dos chavalas el oscar las ha dejado finas finas y eran sus amigas y mira lo feliz que estaba daniela sobre todo daniela de ver a oscar me ha dado un poco de pena daniela porque mira es tonta la niña sabe no sé la vez y dices madre del amor hermosa algún diálogo saben cuál es el apodo lo he subido a story ya creo que es spoiler para mucha gente pero lo voy a poner lo siento tengo que ponerlo y si tele 5 me quiere tumbar el el vídeo que me lo tumbe pero mira esto por favor espera no me lo imagino no no te lo pienso consentir que tiene el hombre de coneja de especia parece la niña la niña de esta que tenía que tenía un reality en eeuu que la familia hablaba que hablaban todos así como yo lo vi en latino vale y el latino lo doblaron así a mí no me digan nada era la hora de jone y bu el show de jone y bubu a ver yo entiendo ese mote cuando tienes 14 años y estás en una sala de chas no de el league of legends bonibú escóndete detrás del arbusto y usa las flechas y no el cuerpo a cuerpo lo entiendo suena genial esta chavala de frente nombre daniela apodo bueno pues fíjate cómo es bonibú que se la suda que oscar la haya criticado que la hayan llamado hija de la grandísima winnie the pulse le da igual todo con tal de que cocine y bueno a mí me da igual que te pones en la cocina y punto y el avance así porque me estaba criticando tío y jone y bubu en plan bueno pero que cocine no ya que está aquí es que de verdad mira ahora me duele ya a ver si me acuerdo de meter un corte aquí claro esto va a quedar yo aquí qué pinchazo me ha dado que tiene nombre de productora de cine pornográfico bonibú productions presents ay por favor como una vez uy estábamos en casa de mi amiga y dice ahí va a empezar una peli y yo pensé que era la columbia saben cuál es la columbia la columbia es una productora de cine que es una mujer haciendo así con una antorcha que es una actriz conocidísima esa es la columbia pitchers no pero empezó raro porque la mujer no estaba agarrando una antorcha estaba así con las dos manos y con las tetas al aire y digo ay esta productora no me suena y de repente se escucha una música súper exótica y se pone cleopatra y dios no me lo puedo creer dios mío esta es la clopatra que yo quería ver que salía billy saint que era el malo de titán y tal y dios bueno 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 lo como nos lo vamos a pasar tía empieza todo el mundo a despelotarse empieza todo el mundo a comerse unos rabos del tamaño de italia y en pedido pero está que clopatra esto será calígula a ver a la versión porno y yo digo ay mira una colombia una película de colombia pitchers eso me pasa por ir de enterado durante la vida pero bueno al menos no me llaman bonibú bueno vanessa y javi han pedido una hora sin cámaras que no nos ha importado a nadie y yo creo que la hora sin cámara la emplearon más en comerse las fresas con nata que en hacer un chusqui chusqui porque cuando han vuelto pues bueno han dicho ha dicho el que con siete minutos ya estaría y estaban hasta vestidos peinados estaban laqueados bueno ya tenían la ropa hasta de la gala final así que tú imagínate si esa hora fue demasiado larga pero bueno yo creo que no lo han disfrutado mucho porque como no tenían jorge al lado porque por lo visto jorge está hasta los cojones porque todas las noches se escucha el vibrador de vanessa y él en plan yo estoy ahí yo me río primero yo soy como daniela y me río pero claro jorge los tiene al lado que también puede separar la cama no muy lejos pero puede separar la cama y por lo visto se escucha todo el rato y es que nadie se está cepillando los dientes vale ese joder tíos que no puedo dormir hay chico que amargado eres anda que si te hubieras echado una de las 577 mujeres que te querías echar de novia en gran hermano y vas a estar así de amargado anda a ver si van a hacer celos pues total que el chaval no podía dormir por el zumbido de vibrador de vanessa y claro yo creo que al final acostumbrado a montárselo con jorge al lado ahora habrán dicho hostia javi a mí me falta algo me falta fantasía me falta me falta jorge ahí mirando y quejándose porque si no no mejor yo me lo imagino así pero bueno por favor que no han dejado dormir a nadie con el ruido del consola que ven porque este programa digo que no lo deben de ver menores cualquier día de y vanessa el otro día hubo un daniela vio un fantasma o lo que ella creía un fantasma y vanessa no mejor es que no me puedo levantar que estoy en pelotas todo el mundo en pelotas y daniela durmiendo con un kimono con una antifa soy yo durmiendo así con las estas para las ojeras y todo y todo el mundo en pelotas ahí uy por dios y el amargado de jorge que si no es por ese momento ni siquiera tiene un vídeo pero bueno hablemos de las nominaciones y vamos zanjando el vídeo hoy no han sido nominaciones ni a la cara ni en el confesionario hoy tenían que coger el teléfono y en el orden que lo cogiera había un poder ese poder podía hacerla anular tela directamente que pudieras nominar que saliera directamente nominado que estuviera salvado que nominaras normal que le digas tal lo vamos a ir viendo y vamos a ver quién hizo cada cosa y por qué la lista de nominados quedó como nomina como tal la primera en coger el teléfono fue laura y tuvo la nominación directa la pobre no tiene suerte ni para eso y más esta semana que hay gente haciendo un complot y se me acaba de venir a la cabeza otra vez hay gente haciendo un complot para echar a laura de la casa ojito cuidado que laura tiene un pie más fuera que dentro la siguiente en coger el teléfono fue violeta que fue salvada directamente yo me alegre mucho por violeta me cae bien no lo sé la siguiente fue nerea que bueno pues nominó normal con tres dos y un punto en el confesionario vale maite tuvo que nominar con seis puntos es decir en lugar de tres dos y un punto tuvo que dar los seis puntos a la misma persona y además a la cara y se lo dio a diego dice que no tiene ningún motivo en especial pero qué bueno que más bueno en fin que la tienen tomada con el chaval no hace falta andar más en el tema y luego aquí viene la mayor de las hipocresías de la noche eddie tuvo el poder del veto y veto a lucía y eso no me parece mal sus motivos tendrá para vetar a lucía pero es que dijo es que lleva poco y no va a poder nominarnos en condiciones porque no nos conoce pero es que luego eddie cuando fue a nominar al confesionario con todos sus cojones morenos va y dice y le doy tres puntacos a lucía porque es la última y no la conozco pero vamos a ver lo que tiene de guapo lo tiene de corto y es muy guapo vamos a ver acaba de quedar como el culo acaba de quedar como una persona sin personalidad y sin criterio propio las nominado con la excusa de que no la conoces y no te ha dado tiempo a conocerla sin embargo le has quitado el poder de poder nominar porque lleva poco tiempo y ella no puede tener una idea clara de a quién nominar y a quién no porque lleva poco tiempo pero sin embargo eso me parecería bien si todos dijera porque al final del programa todos los que le dieron puntos a lucía que no fueron pocos pero como lucía nominada pero si no le ha dado tiempo a la entre ellas elsa y como no le ha dado tiempo a la muchacha a integrarse pues díselo a tu amigo eddie que es un hipócrita y me ha parecido súper hipócrita porque tú no puedes vetarla con esa excusa y luego usar esa misma excusa para nominarla me ha parecido patético y ha perdido muchísimos puntos eddie la verdad que últimamente es bastante incoherente sobre todo porque empieza a ligar con una y luego le hace entender a otra que la que le interesa es la otra y a la otra la hace un poco de gaslighting también culpa de la demás porque cuando veo que un tío va así digo pues ni para ti ni para mí porque para pelearnos por un tío así mejor nos enrollamos tú y yo y no dame una carpeta lésbica pero de verdad no una de dos hermanas que esto no es flores en el ático por total elsa nominó normal vale nominó con tres dos y un punto maica no nominó han dejado mi mai sin poder nominar pero bueno no lo pilló y le dijo javier maica no puedes nominar y dice maica y eso qué significa pero así es y eso qué significa y dios maica cariño porque no nomina punto se acabó el drama adiós hasta siempre nunca te olvidaremos porque joder y rubén nominó normal vale tú dirás falta gente alex y faltan diego adrián y manu y qué pasó que como fueron los únicos que no cogieron el teléfono de los primeros pues tenían que nominarse entre ellos con tres dos y un punto cada uno tenía que escoger qué puntos quería dar y a quién pero no podía repetir número es decir por ejemplo diego luis porque es luis pero le dicen diego elige dos puntos pues ya nadie podía elegir dos puntos tenían que elegir tres o uno él eligió dos puntos y se los dio a manu manu aunque luego se arrepintió porque no entendió bien según en la mecánica de él y de manu sí que me lo creo porque no lo veo mal tío manu le dio tres a diego y dijo joder yo sabía que diego iba a salir nominado y que yo no que más daba no darle los puntos y darse el dármelos dárselos a otros dárselos a adrián que tampoco hubiera salido nominado sí sí que hubiera salido nominado y me hubieras alegrado la noche mano pero ya que no me lo alegra es de ninguna de las maneras me lo podrías haber hecho así pero en fin y adrián le quedó un punto que se lo dio a mano porque dijo que no iba a salir nominado y efectivamente no ha salido nominado porque los nominados de esta semana son laura diego lucia y nerea y se han quedado por un punto fuera elsa y adrián ustedes se imaginan que lleguen a entrar elsa y adrián en la lista de nominados vamos yo voy a echar a adrián fijo espero de huello es que también tengo mis cuentas pendientes con elsa entonces ante esta lista de nominados laura diego lucia nerea a mí no me apetece que se vaya ninguno de estos cuatro aunque no me ha gustado nada la actitud de nerea con diego con lo del tema de mirarle el culo a la otra es que sólo lo que faltaba ya no sé qué pero toda tóxica diego ha ganado puntos con la defensa que hizo de oscar lo tengo que reconocer lucia lleva muy poco y no es su momento de abandonar la casa lo siento y laura es que laura cada vez la veo menos y las únicas tramas que tienen son por celos entonces me gustaría ver que laura me diera más trama aparte de en celarse o de fijarse en alguien o de que sientas la acción por mano necesito algo más de laura para yo salvarla en principio esta semana creo que voy a ir a poner agua por laura la verdad voy a ir a poner agua por laura no sé bueno yo como voto siempre los miércoles para que me quede toda la semana para yo ir bicheando pues bueno tengo tiempo para decidirlo pero en principio no sé qué hacer ustedes qué van a hacer a quién van a votar de toda esta gente repito he cerrado la he cerrado las chuletillas eso laura laura diego lucía y nerea es decir la parejita 10 luis y nerea o lucía laura también lucia no la voy a tocar de ninguna de las maneras nerea laura o diego ya iré viendo cómo va esta semana cómo van surgiendo las tramas y veré lo que hago pero vemos es la primera vez que en esta edición que no tengo claro quién querría que se fuera realmente la semana pasada tenía juan era muy fácil pero estaba muy dividido el voto entre juan y óscar es no crean ustedes que había una diferencia abismal incluso dicen que hubo sorpaso yo lo del sorpaso no me lo creo pero bueno da igual son cosas mías eso ha sido todo señoras y señores de mis amores se lo voy a llamar ahora espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo dale like únete como miembro apoya el canal de la manera que tú quieras pero apóyame y sobre todo a hoy sí que toca decirlo espero que pasen un estupendo fin de semana que tengan unos maravillosos planes recuerden que hay cambio de tiempo y que ya tocará ver que están algunos sitios y hagan el favor de cuidarse para ver mi siguiente vídeo ponibus chao